Los argentinos, la mañana de hoy es mucho más dramático. Exactamente, que se diga aquí, que se diga ahora, donde lo escuchó primero. Y aquí, señoras y señores, del matinal de la red, por supuesto. Porque, gracias a los señores del Twitter, nos informaron primero a Canarias que hoy día en la madrugada, en un sector de Buenos Aires, los testigos aseguran, si bien las fotografías que vemos ahí, es completamente real. Y que fue captada por un fotógrafo no tan amateur, dicen que era una llamarada de características azulescas que cayó en la madrugada de hoy. Lo que estamos viendo, Canal 9 en Argentina, envió en directo rompiendo todos los extras noticiarios en el país vecino, tratando de entender, de analizar qué fue lo que impactó con esa casa, que posiblemente, como vemos ahí, no solo pasó a llevar ese taxi, sino que, además de destruir por completo la vivienda, murió una de las mujeres que estaban ahí dentro del hogar y otras seis personas resultaron gravemente heridas. ¡Mira eso! Lo que estamos viendo es envío en directo, con uno de los medios de Argentina en nuestra cadena, en nuestra red. ¡Inigualable, amiga! Está absolutamente la escoba. Hay personas que están hablando respecto a si esto tiene que ver con parte del satélite comercial. Genín, eso ya fue descartado. Hay otros que hablan de un meteorito, otros dicen que fue una explosión dentro de la casa, pero que, créanme, después de la fotografía y después de la cantidad de testigos, queda también completamente descartado. Obviamente, los detalles y la voz oficial, que no van a venir precisamente del gobierno, lo vamos a tener exclusiva, apenas sepamos algo. Mientras tanto, los trasandinos completamente convulsionados y dados vueltas, y con miedos, como decía Steric Jovelich, finalmente el cielo sí puede caer sobre tu cabeza. Nadie está libre. Épocas de cambio. Mañana el gran día. Mañana puede ser un antes y un después de la astronomía. Si mañana ocurre algo, incluso hasta dos días más, créanme que vamos a exigir respuestas y reacciones y ayudas gubernamentales de aquí en adelante. Si es que no, qué bueno. Y tenemos mucho para hacer. Vivo y en directo, señor y señores, lo que estamos viendo. Felipe. Canal, directamente desde Argentina. Canal 9 de Argentina. Socios, obviamente, de nuestra gran red de medios de comunicación. Alba visión, alba visión. Alba visión, que se diga, que se sepa. Gilberto le dio susto lo del meteorito. ¿Qué te pasa? Gracias, Gilberto. Gilberto se lo arrancando, dice que va en la esquina ya. Le dio susto lo del meteorito de Argentina. Estoy muerto, estoy metido debajo de la mesa y ya no sé qué hacer. Esa es la instantánea del objeto cayendo, pero un asunto de contraste se hizo para poder derrotarse del fondo recién de la madrugada. se tindió al rojo, pero los testigos dicen que era de un claro color azulado. Eso descarta varios fenómenos. ¿Qué sería efecto de qué? Eso es lo que no entendemos. ¿Qué sería esa luz azul? A veces, cuando los meteoritos caen y tienen una serie minerales o compuestos en sí, al prenderle fuego, es como la llama del gas. Produce un cierto color azulado. Sin embargo, son raros la cantidad de propiedades que tendría que tener para lograr ese color. ¿Tú has visto todos los meteoritos que han caído, los videos que vieron? Ninguno es de color azul. Bueno, algunos dicen que puede ser un artefacto creado por el hombre, otro un arma, otro que ya comenzó lo que ustedes saben. Amigos míos, sin lugar a dudas, las mejores respuestas. Y la verdad, por sobre todo, mañana y como siempre, aquí lo va a escuchar primero, en exclusiva, y con la absoluta transparencia, señoras y señores. El meteorismo me tiene situación. ¡Todo calza! Vamos a tener todos los detalles en el programa de mañana porque están investigando si tiene radioactividad, incluso para ver de dónde puede... Están haciendo pruebas, ¿sí?